Ya no recuerdo el tiempo que hace que esperábamos números oficiales con respecto a la violencia hacia la mujer. Por primera vez, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación ha hecho una encuesta oficial con datos, con relevamientos, con muestreo, vamos a decirlo así, sobre la violencia hacia la mujer. Hemos invitado acá al piso a Lucía de Carlos, que es abogada con perspectiva de género y además coordinadora del Área de Género en la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad de Río Cuarto. Lucía, bienvenida. Buen día. Bueno, buen día, Mercedes. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes también por la invitación. Ya perdimos la cuenta. ¿Cómo puede ser que sea la primera vez que se hace un relevamiento oficial con esta temática? Y hace mucho tiempo que la venimos pidiendo, llama la atención, porque habla, bueno, de hasta el momento al menos, ausencia de políticas públicas que estén enfocadas a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Claro, porque sin datos oficiales, ¿cómo uno puede esperar que haya políticas públicas? No, es imposible. Puede haber, pero no están basadas en lo que nos está ocurriendo a las mujeres. Claro, y tantas veces hemos hablado de agrupaciones, qué sé yo, se me ocurre muy mal ahora, pero hay un montón, que han hecho relevamientos con números terribles, de mujeres que mueren cada 20 horas y tantas, y datos así. Y claro, y nunca se hacía eco de manera oficial, pero quedaban ahí. Quedaban, sí, en la predisposición de las fuerzas vivas de la sociedad civil, intentando hacer un mapeo de los femicidios, por un lado, y de las situaciones de violencia que, bueno, terminan desembocando, por supuesto, en algunos de los casos, en femicidios. Pero, de parte del Estado, faltaba un poco darse esta tarea de poder, bueno, entender qué cifras son las que se están manejando, cómo es la realidad en nuestro territorio nacional, y en base a eso poder hacer políticas públicas que estén enfocadas a erradicar la violencia y evitar este desenlace fatal que puede llegar a ser el femicidio. ¿Te parece que esto, bueno, es positivo que se haya hecho? Igual lo charlábamos recién fuera de aire con Lucía, es un muestreo, porque esto se hizo en la mitad del país, en 12 provincias. Se hizo en 12 provincias, de las cuales, bueno, por supuesto, la realidad nacional es cambiante según las regiones. Se suele decir que en el norte de nuestro país, por ser provincias más conservadoras, se pueden dar mayores situaciones de violencia y, en general, de vulneración de derechos, ¿no? Como quizás en otras regiones no la haya. La provincia de Córdoba no está incluida, como tantas otras. Entonces, bueno, de alguna manera se celebra esta iniciativa y se espera que se pueda avanzar a números más definitivos, más concretos. Y que a partir de ahí se actúe. Y que a partir de ahí se actúe. Bueno, en este caso, el Ministerio de la Mujer, de Géneros y Diversidades ha planteado, en primer lugar, la encuesta. Y ya con encuesta en mano han planteado también un programa un poco más adaptado a esta realidad, ¿no? Que por ahí, bueno, puede ser beneficioso y que venga, de alguna manera, complementar los programas sueltos que ya tenía el Ministerio. Pero es necesario que avancemos. Y además también llama la atención que, de alguna manera, esta encuesta se ha realizado en conjunto con un organismo de Naciones Unidas, que es la iniciativa Spotlight, y a su vez con financiamiento de la Unión Europea. Ah, mirá, eso no sabía, mirá. Entonces, daría la impresión que... ¿Qué te hace pensar? Aún así, el Estado por sí solo no ha podido llevar adelante... Necesitó de la ayuda de estos organismos, ¿no? Exacto. Bueno, estuviste viendo el relevamiento. ¿Qué te llamó la atención? Porque uno de los titulares que más llamó la atención, y te produce así como mucha preocupación, es que la mitad de las encuestadas fueron víctimas de violencia de género. La mitad, sí. Ese es un dato que impacta. Es un dato impactante. Aún así, lo que venían registrando y relevando estas otras iniciativas de la sociedad civil, no solo en Argentina, sino también que era una cifra que se reflejaba en toda Latinoamérica. Es que, en realidad, el número era un poco más alto. Sí, 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 sí. En realidad, en esta encuesta se plantea que una de cada dos mujeres, casi el 50%, sufre violencia. Lo que se venía sondeando por fuera del Estado era que nueve de cada diez mujeres sufrían violencia en algún momento de su vida. Muchos tipos. Este mismo relevamiento habla de cuatro tipos de violencia. Claro. La psicológica, la física, la económica. O sea, y una más me falta, que lo tenía en notar. Psicológica, económica, física. Y tenemos... Y una más. Sexual también. Y sexual. Ahí está, gracias. Sí, sí, sí. Claro. O sea, que abarca todos esos tipos de violencia. Por eso, ahí está el dato que vos decís. Nueve de cada diez, en algún momento... Y que además, para tipos de violencia, son pocos también. Nuestra ley de violencia contiene más tipos y más modalidades también, que eso puede generar confusión. Hay que ver cómo fue realizada la encuesta, que son datos que a su vez no están disponibles. Hay tan solo un resumen, un resumen amplio, abarcativo, pero resumen al fin. Entonces, bueno, hay que ver, digamos, quienes saben de esta temática, de metodología de la investigación científica y cómo se llevan adelante las encuestas, saben cómo ver si la misma puede llegar a tener algún sesgo o si le falta complementar. Aún así, la ministra aclara que es una encuesta que por todos estos motivos es cualitativa, ¿no? Que les sirve a ellos justamente para tener un muestre o un parámetro general y poder, bueno, complementar estas políticas públicas para avanzar a un Estado libre de violencia con un eslogan que llaman ellos Más Estado, Menos Violencia. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso que ellos refieren, que es cualitativa... Sí, sí, lo aclaran. Bueno, es aceptable. ¿Te llamó la atención algún dato en particular de las conclusiones? Bueno, esta cuestión de que para mí y por lo que veníamos manejando, digamos, en los estudios que podíamos hacer, que no eran oficiales porque no había esta información, este mismo hecho de que el 50% es mucho, pero considero que puede haber más allí. Después, otra cosa que se pone de manifiesto y que en realidad quienes trabajamos en dispositivos de violencia podíamos llegar a inferir que esto estaba ocurriendo, es que es muy poquito también el porcentaje que está acompañado a la hora de sufrir la violencia. Mucho es soledad, ¿no? Mucho se transita en soledad, ¿sí? ¿Por qué te parece que ocurre? Es propio de cómo se da la dinámica de una relación violenta, en la cual lo primero que va a ocurrir es que el agresor empieza a romper todos nuestros vínculos y lazos sociales, encerrándonos, ¿no? En una especie de burbuja que luego de que estamos ahí adentro y llegamos a tomar dimensión de lo que nos está ocurriendo, nos resulta muy difícil romper ese aislamiento y poder contarlo. Y luego a partir de ahí va a operar la vergüenza y un montón... Claro, porque la mayoría de los casos son parejas. Son parejas. O alguien de sí. La gran mayoría son exparejas, pero también hay muchas parejas y además, bueno, hay mucha presencia de infancias, ¿no? Los hijos y las hijas de estas parejas. Ah, sí, están bien, en presente los hijos. Sí. Y vos que estás también en el área de género, ¿te llamó la atención el porcentaje de mujeres que conocen a dónde asistir a pedir ayuda? Viste que un 67%, si no me equivoco, pero podría ser más, solamente conocen a qué lugar asistir, a llamar, por ejemplo, a 144, o a dónde acudir a pedir ayuda. Sí. Llama la atención, evidentemente, indica que hay que seguir haciendo campañas de concientización. Una, para que las personas se animen a contarlo, al menos. Ya contarlo es empoderarse un poco, empezar a salir de esa situación, porque cuando hay una mirada externa también se va a desnaturalizar todo lo que una, de alguna manera, empezó a pensar que era normal, que estaba bien y no lo es, ¿no? Por otro lado, de todos modos, no es un porcentaje bajo. Entonces, de alguna manera, se puede inferir que algún conocimiento general de que redes de contención puede haber, existe. ¿Cuál es la cuestión? Esto de que se sigue transitando en soledad, ¿no? Quizás sabemos que está el 144, pero no nos animamos a llamar, o estamos muy controladas y no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso va a ir poniendo trabas, haciendo que el porcentaje que llega a denunciar sea menos del 20%, que es muy poquito. ¡Qué bajo el porcentaje, Lucía! Sí, 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 muy poquito, que es algo que también desde los dispositivos de acompañamiento sospechamos. También, según esta encuesta, explicaba que las que más se animan son las jóvenes. Sí. ¿Viste ese dato? También me gustaría que lo charlemos. Bueno, eso yo creo que tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Y de avances colectivos en cuanto a ganar derechos, ¿no? A empoderarnos las mujeres. Claro. Y a ir un poco rompiendo con lo preestablecido. Y mucha red social, porque viste que las jóvenes se animan a eso, a exteriorizarlo a través de las redes. Sí. Quizás avanzan a una denuncia ya más legal, pero de manera... Lo hacen público. Sí, eso es verdad. Bueno, tiene que ver con la realidad que a ellas les ha tocado vivir, que quizás a las que somos más grandes no tuvimos esa posibilidad. Y también hace que la información circule un poco más rápido, ¿no? Y ayudando a desnaturalizar también. Creo que opera eso. Capaz que habría que hacer hincapié también, ¿no? En las generaciones más grandes. Sí, porque hay muchas mujeres adultas mayores, incluso de muchos años, que llevan una vida entera sufriendo violencia o que no la sufrían. Sí. Y de repente se quedan solas y quedan mucho más vulnerables y hay alguna otra persona que las puede violentar. Es así. Entonces, sí, es necesario entre la gente mayor seguir generando conciencia, porque no es que no existe la violencia porque las personas se hagan más adultas, sino que, bueno, operan muchas más trabas a nivel social también. Es interesante. Valoramos que sea la primera encuesta oficial que se haya hecho. Ojalá esto sea de manera regular, porque esto también tiene que tener una frecuencia. Sí. Puede aparecer un relevamiento ahora y después que pasen años y que no pasen. No. Esto tiene que tener una constancia, una frecuencia para ir evaluando, comparando y actuando. Exacto. Por eso también la ministra, cuando presenta esta encuesta, dice, bueno, además de ser cualitativa, es una línea de base. Desde acá arrancamos, ¿no? Bueno, ojalá sea así. Ojalá que sea, al menos anual, porque eso ayuda a, como en el caso de los femicidios, ir viendo si vamos avanzando o nuestra situación se va volviendo más crítica y tenemos que pensar en otro tipo de medidas y políticas públicas. Muchas gracias. Gracias por venir a ayudarnos a leer esta encuesta, a contar, que la gente conozca también esto, que es, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo siempre. Por una mínima duda que haya, es bueno poder estar compartiéndola. Y si hay una duda un poco mayor, llamar al 144 o a cualquiera de los dispositivos que acompañamos. Lucía, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir hasta acá. Gracias. 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 Gracias.